Tengo 11 hijos, 28 nietos y 18 bisnietos. Yo era muy brincona, yo me montaba en todos los árboles, en la mata de guayabo, en la mata de naranja, en la rosa montaña que había en el medio de mi casa. Ahí me montaba yo. Y me hacía unos pantaloncitos que me llegaban hasta aquí, con un faraladito, abiertos por delante, que me los tenía que meter así, para que me cuidara, tú sabes, me cuidara el cuerpito, era niña. ¿Cómo cuidaban a las niñas antes, mi amor? El pantaloncito abrochadito hasta aquí, chupulún se llamaba eso. Primavera de mis 20 años, relicario de mi juventud, un cariño ignorado soñaba, y ese sueño yo sé que eres tú. Para mí la mujer venezolana es como todas nuestras mujeres latinas, súper valiente, muy valerosa, emprendedora. Y me parece que en estos momentos está ella, haciendo lo que debíamos de hacer hace tiempo, pero bueno, le tocó a esta generación, o a estas generaciones, la maravilla de estudiar, ir a la universidad, está pues a la par del hombre, porque somos iguales. Yo creo que sí. ¿Tú sabes por qué? Porque los hombres creen que mandan, pero a la hora de la verdad, están listos, que les mandamos somos nosotros, en la cama y en todas partes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!